Si el aprendizaje fuera una enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia global. No saber matemáticas te aleja de los trabajos adecuados. No tener un pensamiento crítico te aleja de los trabajos adecuados. Y ahí es donde yo creo que como países tenemos que tener una estrategia. Más que el hecho de los recursos es la estrategia. ¿Cómo podemos financiar la mejor educación con los recursos que tenemos hoy? All right, I'll put it to about three important points. One, that we have to find immediate short-term interventions to retard the learning crisis. Two, we need to be more efficient with how we use the resources allocated to education, in particular through technology by improving our education management and information systems. And three, the importance of ensuring that finance and education sectors are able to speak to each other as to the needs of the education sector.